Me recordará cuando despierte Y me extrañará al no tenerme Me sentirá en sus brazos y llenará el espacio Con los detalles míos que él hacía soñar Acariciar su piel es una aventura En su mirar no ves que hay una duda Es mía porque sientes que me ha querido siempre Sabía que era yo antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierta y no me vea de madrugada ¿Y yo a dónde iré? Sin ella no soy nada La hacían sonreír en mis travesuras Lloraba de sentir más que una oscura No era suficiente No era suficiente Dejarse en cuerpo y mente No era suficiente Quería darme más Quería darme más Todo y mucho más ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios lo dio por mí Si cada paso que Dios lo dio por mí ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada ¿A dónde iré? -"Yo no soy nada!" Tranquilar